hola chicos como están bienvenidos a este curso de inglés inglés j.a gracias de estar viendo este vídeo en el día de hoy les voy a enseñar cómo contar desde el 1 hasta el mid en inglés así que seguimos sin pestañar sabemos que se estamos enseñando desde casa porque no podemos salir empecemos 1 1 número 1 1 1 2 2 2 3 3 número 3 debemos tener cuidado al pronunciar el número 3 porque si decimos 3 estamos diciendo algo algo en inglés tenemos que tener cuidado al pronunciarlo se dice 3 como si fuera pronunciar una zeta 3 número 4 4 5 Número 5. Seguimos. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. Es como la combinación del 4 y el 10. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. Combinación de 7 y 10. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 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 Entonces, ahora vamos con esos números completos. 30 30 30 30 Encontrarás personas diciendo 30 30 Pero, ¿cómo quieres válido? 30 40 40 40 40 En algunos lugares podemos oír y mencionar 40 Pero es normal 40 Puede ser como quieras pronunciarlo de estas dos maneras 50 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 80 80 O 80 Como quieras mencionarlo de estas dos maneras 90 90 90 También puedes oír mencionar 90 90 100 100 100 100 100 100 Que es 100 Y al llegar al 100 En caso de que queramos decir 200 Que como 100 es 100 En caso de que queramos decir 200 Entonces, al lugar de 1 le agregamos 2 200 500 500 500 600 600 600 Al movernos hacia el 1000 Si queremos decir 2,000, 3,000 Igualmente se hace el cambio como se hace en el 100 En lugar de decir 1,000 se dice 2,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 Muchas gracias mi gente También les voy a enseñar en caso de que queramos decir una fecha de nacimiento Como puede ser en 1988 Podemos decir 1,000 988 En 1988 Nací en el 2000, quiero decir 2000 Entonces decimos 2001 2001 2002 2002 En caso de la independencia de la República Dominicana 1,844 1,800 1,844 Muchas gracias por haber visto este tema Este tema es sumamente importante Aunque si quieres decirle el número de tu teléfono a alguien Que no se haga difícil de decírselo Simplemente puedes decírselo normalmente Así que muchas gracias por haber visto este video Te invito a que te suscribas a este canal Si no lo has hecho Que le de like, manito arriba Que lo compartas con tu amigo Y hasta la próxima No, no, no Sí, no 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 ¡Suscríbete al canal!